Lleve el puño por España, llegao el matador UFC pal perna, bebo en España, aterrizo Le llamaron fanfarrón, ahora vibran de emoción Todos quieren ver más grande, más grande, más datador La sangre de los Balcanes, heredero de David Nacido con un propósito, noquear para vivir Una estrella que camina, una luz que predomina sus puños Sale despierto pa' echarte a dormir El más noble caballero, con la lucha por don Con espíritu guerrero, disciplina, pasión Ayunando y respetando pa' ser el mejor El imperio de Topuri ha llegado el matador Lleve el puño por España, llegao el matador Tu UFC pal perna, bebo en España, aterrizo Le llamaron fanfarrón, ahora vibran de emoción Todos quieren ver a la grande, más grande, menos datador Brilla mi fiera amigo, esta velada volveremos a estar contigo Te apoyaremos de corazón, esta escuchada que te quiere ver campeón No me importa lo que digan, sin aliento y lo demás Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I La sangre de los Balcanes, heredero de David Nacido con un propósito, noquear para vivir Una estrella que camina, una luz que predomina sus puños Sales despierto pa' echarte a dormir El más noble caballero, con la lucha por don Con espíritu guerrero, disciplina y pasión Ayunando y respetando pa' ser el mejor El imperio de Topuri ha llegado el matador Lloven puños por España, ha llegado el matador Tu UFC pa'l Bernabéu en España aterrizó Le llaman a los fanfarrones, ahora viven de emoción Todos quieren ver